Buenas tardes, y es que en las últimas horas, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado han realizado operativos de manera simultánea en la capital, capturando a cuatro personas. Dos que pertenecen a una banda independiente y otras dos mujeres que estarían ligadas a la estructura criminal Pandilla 18. A estas dos últimas se les ha capturado en posesión de libros contables, supuesta droga y también dinero en efectivo y teléfonos celulares. Pero de inmediato, converso con Mario Fu, portavoz de Dipanco, para que nos amplíe acerca de estas dos operaciones de manera simultánea realizadas en la capital. Buenos días. Qué gusto poder saludarle, Yoselin. Recordemos que enmarcados en esta guerra contra la extorsión y los delitos conexos, la Dipanco continúa redoblando la operatividad en toda la capital. El objetivo es seguir dando respuestas contundentes ante las amenazas e ilícitos que son generados por parte de organizaciones criminales. Es así que en las últimas horas, en operaciones simultáneas, se ha logrado darle captura a estos cuatro individuos. Dos de ellos, que pertenecen a la Pandilla 18, se tratan de unas féminas que fueron requeridas exactamente en el barrio Viadela de Comayagüela mediante una operación realizada por parte de equipos especiales de la Dipanco en coordinación con elementos de la Policía Nacional asignados a la Unidad Metropolitana Número 2. Las féminas capturadas han sido identificadas como Estela Canela Aspadía, de 34 años. A ella la conocen al interior de la Pandilla 18, con el alias de La Doña, y en compañía de ella ha sido requerida una menor infractor de 17 años, identificado con el alias de La Chaparra. Según lo que explican los investigadores, ambas féminas son responsables de venir ejerciendo la venta y distribución de drogas por parte de la Pandilla 18 en diferentes puntos de Comayagüela y se investiga su presunta vinculación a otros ilícitos como ser el delito de la extorsión. Al momento de ser requeridas a estas féminas, se les han decomisado varios envoltorios que contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana, al igual que un paquete que contenía también de la misma supuesta droga. Esta es procesada para luego ser distribuida en diferentes partes, luego colonias de Comayagüela, se les ha decomisado dinero en efectivo proveniente de esta actividad ilícita. Además, en algunos aparatos telefónicos, es importante mencionar, en el caso de alias La Doña, según lo que explican los investigadores, es una de las administradoras de los recursos financieros ilícitos que obtiene la Pandilla 18 producto de las diferentes actividades criminales que ejerce. A ellas también se les han decomisado dos libretas, donde llevan reportes manuscritos sobre los ingresos y algunos pagos que ejercen en nombre de esta organización criminal. Alias La Doña contaba con un amplio historial delictivo y había sido requerida en otras ocasiones por los delitos de robo con intimidación, tráfico de drogas, entre otros ilícitos, mientras que en operaciones desarrolladas por la División de Seguridad del Transporte Urbano, que continúa potenciando sus acciones en toda la capital, han logrado ser requeridos Bismarck Ordóñez Ordóñez, de 57 años, y Cristian Adilson Rodríguez Carranza, de 24 años. Ambas personas tienen órdenes de captura emitidas en su contra y algunos procesos investigativos que estaban siendo llevados por parte de los cuerpos de inteligencia, por lo que han logrado ser requeridos y serán puestos a la orden de los tribunales de justicia. ¿Por qué delitos fueron capturados estos dos hombres? Estas personas, uno de ellos tiene orden de captura por violencia y el otro por otro ilícito que cometió. Se han venido trabajando de lleno estas órdenes de captura con el objetivo también de dar cumplimiento a cada una de ellas. Recordemos que la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado continúa atendiendo las denuncias que la población genera a través de la línea 143, como también este tipo de alertas y reportes, órdenes de captura que son emitidas por los juzgados capitalistas. Brevemente, Mario, ¿en cuánto está valorada esta supuesta droga? Bien, recuerde que del paquete grande que podemos apreciar en imágenes salen alrededor de 20.000 dosis. Esto quiere decir, sin duda alguna, que sacar de circulación esta supuesta droga continúa dando un aporte bastante significativo a la reducción de la incidencia delictiva o criminal por parte de estos grupos. Muchísimas gracias, Mario Fu, dándonos información acerca de estas dos operaciones que se han realizado de manera simultánea en diferentes puntos de la capital, dando como resultado cuatro personas detenidas hasta el momento. En cámaras de Gerson Ávila y René Martínez, buenas tardes.